Cuando salga de mi casa y me demore por la calle No te preocupes Juanita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda Y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la calle Uno de los compositores preferidos en los años 70 y 80 Nacido en Valledupar Habló con Terra de sus famosas composiciones Esa canción permaneció inédita quizás unos 5 o 6 años Porque yo la compuse cuando todavía mi nombre no sonaba En la radio ni en la prensa no sonaba como compositor Sino que empecé a cantarla por ahí a niveles de parranda Acá locales Hasta que ya me fui codiando entonces en el ambiente de la música Y a medida que fui difundiendo la canción así a nivel local Fue trascendiendo Y fue así como entonces Ya me codié también con Rodolfo Castilla Adam Montero y Alberto Pacheco Que hacían conjunto en esa época Que estaba participando Alberto Pacheco En el cuarto oficial de Ayanato Y tuvo oportunidad de que en alguna parranda les canteen a ellos esa canción Entonces Rodolfo tuvo la idea de que la grabábamos en un cassette Porque ya por ahí eso fue Después hablando ya del año Alberto Pacheco ganó el cuarto oficial de Ayanato en el año 71 Pero yo di a conocer la canción por allá como en el año 74, 75 más o menos Cuando ya me pude codiar con esos parranderos que te mencioné Con esos músicos Grabamos la canción en un cassette Que era lo que se grababa en esa época Y él se la llevó al conjunto de los hermanos Zuleta Que iban a grabar en esa época el LP titulado Río Crecido La incluyeron ahí y fue uno de los éxitos de ese sitio Más tarde cuando ya se difundió por ese medio La conoció entonces Carlos Vídeo cuando estaba armando el trabajo que se llamó Clásico de la provincia El primero que hizo La incluyeron ahí y fue cuando disparó por más la trascendencia de esa canción Que ya se universalizó Fue cuando ya llegó a España A Estados Unidos, al Brasil En donde la grabaron conjuntos de allá también Como los Choqueros de España El grupo de Samba, Bosa Nova de Brasil El conjunto de Sergio Vargas en la República Dominicana El conjunto de la orquesta de Roberto Torres Que era una orquesta que incluía acordeón también Él grababa mucho vallenato en Nueva York Vivía Roberto Torres Cuando ya a través de Carlos Vídeo la grabaron todos esos conjuntos Entonces se universalizó la canción Y llegó a ser pues lo que es hasta ahora Para mí es el verso más tierno que tiene la canción Uno de los versos más tiernos Es el que dice Como ya tú me conoces, te agradezco Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre, cariñosa y complaciente Pero nunca me recibas con desaire Porque así tendré que irme nuevamente Porque así tendré que irme nuevamente Negra no me alegre, cariño y complaciente Déjame gozar la vida Negra no me celestando Déjame gozar la vida Ay tú conmigo Ay tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Ay pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Ay pero yo te alegro con mi canto Gracias por ver el video